Hola, soy Mauri de la Promoción 2013 y estoy estudiando Comunicación Social. Hola, soy Agustina, soy de la Promo 2011 y soy terapista ocupacional. Soy Luisina Suárez de la Promo 2014 y estudio Abogacía. Hola, soy Juan Jorellano de la Promo 2001 del Colegio Comercial San José y soy odontólogo. Soy Juan Manuel Rinaldi, Promoción 2007 del Sanjo y estudio Ingeniería Industrial en la Facultad de Ingeniería de la UELA. Hola, soy Yarina Pastilli, mi Promoción fue la del 2001 y soy bioquímica. Hola, soy Damián de la Promo 2005 y soy ingeniero agrónomo. Hola, soy Gaspar de la Promoción 2011 y estudié Técnico Universitario en Construcciones. Hola, soy Celeste, soy de la Promo 95 y actualmente soy docente. Mi nombre es Juan Ignacio Gómez, soy Promoción 2008, me recibí Ingeniería Industrial.